Música Las chivas del llano, meten las narices en todo Hace tres días, doce familias de la invasión Nueva Esperanza de Yopal perdieron todo como consecuencia de un incendio que quemó sus viviendas Hoy piden la ayuda de la gente para salir adelante Mi casa se me quemó totalmente todo, no quedó absolutamente nada, quedó convertida en cenizas En estos momentos nos están llegando ayudas como colchonetas, ropa, alimentos Lo estamos recibiendo por medio del presidente de la Junta Le pedimos a aquellas personas que por favor, las que tengan las capacidades de poder ayudarnos a nosotros que somos personas que no tenemos como defendernos en estos momentos ni donde meter nuestros hijos Le hacemos el llamado a aquellas personas que nos quieran colaborar Me pueden contactar en mi número de teléfono, cualquier cosa para ir a recoger, ir a buscar Nosotros vamos y las traemos El apoyo ha llegado de todos los lados La Fuerza Aérea llevó donaciones para las familias damnificadas La Fundación Vida a las Naciones también se ha vinculado con esta noble causa recogiendo donaciones, las cuales se entregó ayer en la tarde Estamos buscando a través de esta iniciativa que se sensibilice nuestra población de Yopal a través de unas ayudas que aunque sé que son poco, lo hacemos con mucho cariño Nuestro deseo en esta tarde es sensibilizar a todo el pueblo de Yopal atender la mano al que más lo necesita La gestora social del departamento también llevó su aporte para los niños de la Nueva Esperanza Les placer hoy aquí a traer unos kits escolares para los niños damnificados del incendio pero la idea es traerles en esta semana, en el pasar de esta semana a todos los niños de aquí de La Esperanza y verificar que es muy triste lo que a estas personas, a estas familias les ha ocurrido acá decirles, invitarlos a Yopal, a todo el departamento que nos ayuden, ayudarlos a ellos con un granito de arena Y hasta aquí Las Chivas de hoy Vea la ampliación de las noticias en laschivasdellano.com porque meten las narices en todo Las Chivas del Llano, meten las narices en todo